Necesito que sepan esto antes de ir al dentista ¿Sabían que se puede desmayar un paciente en el sillón dental? Claro que sí es posible Y te voy a contar este caso Mira, yo tenía una paciente que se llama Marta Y experimentó una repentina crisis de ansiedad Mientras que se le colocaba la anestesia local Esa cuando pinchábamos el dientecito para hacerle un tratamiento Por ejemplo, en ese momento era de conducto La atención se apoderó de ella cuando ella, pues La noté un poquito inquieta, queriéndose parar Yo le preguntaba si todo estaba bien Y ella me dijo que, bueno, sentí un nudo en el estómago Algo raro y su respiración estaba acelerada El sonido que claramente de los instrumentos dentales Y el olor característico del consultorio Aumentaron su nerviosismo, ¿no? Y el estrés que estaba acumulando ella Pues obviamente manifestaron en sí, en la pacientita Un sudor frío y que su mano estaba media temblorosa Y su corazón queriendo salir de su pecho Es lo que ella me decía Ya con todos estos síntomas de angustia Intento calmarla, pero fue en vano en realidad Obviamente en ese momento detengo todo Y trato de calmar a la paciente Pero la ansiedad alcanzó su punto más alto Y en un instante yo vi que sus ojitos se le iban Y obviamente Marta se desmayó en el sillón dental Automáticamente, con rapidez Llamé a la asistenta Colocamos a ella en posición horizontal Y elevamos sus piernas Y le brindamos la atención inmediata, ¿no? Y a medida que iba recuperando la conciencia Experimentó un alivio a pesar del miedo Por lo que ella experimentó Este suceso resaltó mucho la importancia de la comunicación Y la confianza entre el paciente y el profesional dental Para gestionar el miedo La ansiedad asociados con los tratamientos Que son, uff, bastantes Y todas las personas lo presentan Mientras se haga una buena historia dental Y se sepa que no es un cuadro alérgico Lo que ella estaba pasando Esto es algo que puede pasar a cualquiera Así que si casi te desmayas O te desmayaste en el consultorio dental Déjamelo saber en los comentarios Para un próximo video ¡Chao, chiguelitos!